Ahora que fuimos a la montaña, unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas, de los pueblos, la pregunta que me hacían es, a ver, ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas? Lo de la prostitución de niñas, no, no, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores, culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla, ¿qué acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres? Entonces, toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información, o mejor dicho, la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas, entonces en la montaña y en todo Guerrero y en todo México hay muchos valores, hay una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública. Es importante que todos podamos leer el México profundo del maestro Bonfil Batalla, porque esto nos va a ayudar a entender la fortaleza, la grandeza de México que está en sus comunidades, que está en sus pueblos.